La volumetría facial es el procedimiento en la cual regresamos ese volumen que se ha perdido con el transcurso de los años en la cara. Utilizamos ácido hialurónico. Las áreas principales a modificar son esa área alrededor de los ojos, los labios, los ucos nosogenianos, el mentón. Otro área muy frecuente a modificar es la nariz. De tal manera que esto ya todo en conjunto da una apariencia muy agradable y finalmente con un resultado juvenil muy agradable. Este procedimiento se lleva a cabo con la aplicación o la inyección directamente en las áreas a modificar, como lo puede ser en pómulos, como lo puede ser también directamente en surcos nosogenianos en algunas ocasiones, directamente en labios, nariz, mentón, con las cantidades específicas y con el ácido hialurónico específico para cada área. Los resultados se anotan inmediatamente, ya que como dijimos que este es un procedimiento que vamos a dar volumen, lo que estamos haciendo es eso, dar volumen. Por lo tanto, los resultados los vemos inmediatamente. Los resultados duran dependiendo del área a modificar y del ácido que vamos a utilizar. Si vamos a restaurar, por ejemplo, un hueso, ese lo aplicamos profundamente y la duración es casi tres años, dos años y medio, tres años. Si vamos a trabajar otras áreas como, por ejemplo, ojeras, la duración es un año y medio. Si vamos a restaurar labios, la duración es aproximadamente de un año. ¡Gracias!